La salida en la cuarta, bajaron la banderola, la suben una vez más, se dio la salida dispareja, Taipei salió lenta al igual que el ejemplar a Santa Diabla por la parte de la afuera, inimaginable Yanji, van a disputar la punta en el tercero, viene acomodándose el ejemplar Kalimba, en el cuarto lugar está el ejemplar Ayayay, y por dentro Taipei está buscando paso, en el último lugar va quedando por la parte de afuera Mami Lee, adelante inimaginable, por una cabeza Taipei presionando, Kalimba medio cuerpo está en el tercero, en el cuarto lugar afuera está Ayayay Angie, y más afuera aparece Santa Diabla, dejaron el pote de los 800 metros, adelante se mantiene, por una cabeza Taipei, inimaginable segundo y Santa Diabla aparece con fuerza, en el tercer puesto, en el cuarto lugar por la parte interior está Angie, adelante Taipei una cabeza, inimaginable está segundo, afuera en el tercero, viene avanzando Santa Diabla y más afuera, quedó afuera Angie allá por donde están las margaritas, cuando faltan 300 metros, en la parte de afuera Santa Diabla mantiene la punta ahora por cuerpo y medio, inimaginable segundo Angie, está en el tercero, a 200 metros, adelante está Santa Diabla, mantiene dos cuerpos Angie, viene a buscarla, inimaginable está en el tercero, adelante está Santa Diabla, mantiene tres cuerpos y medio, segundo está Angie, inimaginable tercero, Taipei cuarta, gana Santa Diabla, Angie llega segundo, el tercero inimaginable, sobre Taipei atrás, Mami Lee en el último lugar, Ayayay. Gracias por ver el video.